Controladores para la expresión Wiggle. Con Wiggle generamos valores aleatorios de manera automática en cualquier propiedad. En su versión más básica, la expresión Wiggle se escribe de esta manera y solo necesitamos dos valores para ver el resultado, la frecuencia y la amplitud. Con esto la rotación cambiará entre menos 10 y más 10 grados del valor actual, 5 veces por segundo. Los valores de frecuencia y amplitud son constantes, y para poder animarlos primero creamos dos sliders a layer. Uno será la frecuencia y el otro la amplitud. Ahora necesitamos dos variables en la expresión. Para crear variables escribimos var y luego el nombre de la variable. A la primera le pondremos frec de frecuencia, pero se puede escribir cualquier nombre, seguido del signo igual. Arrastramos la espiral de la expresión hacia el slider de frecuencia y automáticamente se crea esta expresión. Repetimos el proceso para crear la variable amp y emparentarla al slider de amplitud. Por último cambiamos los valores del Wiggle por las variables frec y amp. Si damos play aún no pasa nada porque los sliders están en cero, pero si los modificamos veremos los cambios de inmediato. Y ahora sí podemos animar los sliders para que el Wiggle cambie con el paso del tiempo. Y listo, con esto ya podemos tener mucho más control sobre la frecuencia y amplitud del Wiggle. Si te gustó este tip no olvides darle like, comentar y compartir. Sígueme en Instagram. Todos los sábados un tip nuevo.